Hoy es el día, por fin el nuevo mundo empieza, y que mejor forma hay de comenzarlo, que con este hermoso tour donde conoceremos a los mejores luchadores de la empresa del tío Vicen, aunque por supuesto solo los actuales, lo mejor de los mejor que pasa actualmente en WWE, es los luchadores que despiertan en todos y todas ese grito interior de apoyarlos, y que al verlos luchar decimos, wow, este tipo si está a otro nivel, y sin más dilaciones empecemos con el top que dará comienzo al reinado del vacío en el canal. 5. Mr. Prestigio, de Miss. Exacto, empezamos con uno de los luchadores más controvertidos del último tiempo, de Miss literalmente merece estar en este top por obvias razones, tanto por venderse como el hijo de puta por excelencia de WWE, como por devolverle su importancia tan escasa que se le tenía el título intercontinental, pero para él, esto no siempre fue así, el tipo tuvo que ganarse el respeto de sus compañeros desde que llegó, y si les soy sincera, nunca le vi un verdadero futuro a este tipo, incluso cuando se transformó en campeón máximo de la empresa lo detestaba, daba puto asco, pero como dije, el tipo desde que le quitó el título a Zack, Ryder empezó a construir su verdadero futuro, a destacar entre los demás, llegando a su punto más alto en la rivalidad con Dorf Singler, y hacer del título una presa cotizada por varios luchadores, que se la quieren arrebatar con gran apuro, pero este adorable bastardo hijo de la Remil, siempre encuentra la manera de retenerlo, o simplemente recuperarlo, lo que ha hecho muy interesante el juego con el título, y por esto es que creo que el tipo merece estar en esta lista, porque es la diversión viviente de Rao. 4. La dueña de un imperio indestructible, Asuka, si si, pueden decir lo que quieran de la japonesa, pero la chica si que se ha sabido, defender desde su llegada a WWE, aunque últimamente la chica ganó un tanto de popularidad por el video de su lucha contra Minori Suzuki, pero nos desviamos del tema, Asuka es más que una racha imbatible, esta waifu tiene una seguidilla de buenas luchas que la avalan, entre las más destacables, y para que anoten, serían, ambas luchas que tuvo contra Billie, el enfrentamiento de Ultima en pie contra Nikki Cross, que es una de las luchas de féminas más brutales, que encontrarás en los tiempos contemporáneos, y finalmente su lucha con Ember Moon, que por lejos fue lo mejor que nos entregaron las féminas el año pasado, y en estos momentos se prepara para deleitarnos con lo que será una gran lucha, y por fin quedará en claro quien es la verdadera líder de las chicas de esta generación. 3. Lo mejor de la marca azul, AJ Styles. Bien mis niños, cálmense antes de matarme por no ponerlo en primer lugar, pero que quieren que les diga mis carnales, al fin y al cabo soy una chica y este top como sus participantes, tienen un significado especial para mi, y Styles en si me parece un luchador estupendo, Jot y todo lo demás jiji, aún así creo que no lo han utilizado bien en el último tiempo, verán, me gustó mucho cuando le quito el título al Mahara ya pendejo ese, pero después lo metieron entre medio de la estúpida rivalidad de Owen Cizani, contra los controladores de SmackDown, por lo que he visto que ha perdido un tanto de relevancia, pero sin dejar de ser el mejor, y si se merece el puesto 1, pero a mi consideración por su talento en el ring lo es, pero en popularidad diría que está un poco más bajo que los que siguen, aunque probablemente en una semana más, tenga que comerme mis palabras jaja, y solo estoy buscando excusas para alabar más a los dos que siguen, pero bueno esto ya perdió toda seriedad así que vamos al siguiente puesto. 2. El futuro de la sangre latina, Andrade cien almas. Ahora te preguntas por qué puse a Andrade aquí, y es porque, soy mexicana jaja, y no es chiste, sabes lo que es que todos apoyen a Gargano, y tú estás gritando por Andrade, pues eso mismo me pasó, porque de veras que hace tiempo que esperaba un luchador, que si le hiciera justicia a la verdadera sangre latina, y que mejor que representada por este grandioso talento de la triple A, que aunque de micro le falta mucho, pero Don Narizotas no es pendejo, e inmediatamente le entregó una manager como Salina Vegas, que con el cuero que se gasta esa vieja, digo que le viene de perlas, así que, le otorgó la medalla de plata el próximo campeón mundial de WWE con sangre mexicana, el ídolo, la sombra, Andrade cien almas. 1. El mejor de la empresa, Seth Rollins. Y aquí está mi chiquito especial, Seth Rollins, que para aquellos que no estén informados, soy una super fan de Rink of Honor, en especial en su pasado, donde Taylor Black se convirtió en campeón, y luego siguiendo los pasos de otros como 100 Punk y Brian Danielson, decidió ir a probar suerte en la empresa del pervertido de Vizen, donde sencillamente ha hecho de todo, desde campeón de NXT, hasta ser monarca de la precia máxima de la empresa, dando momentos inolvidables, como el robo de Western Mania 31, o uno de los regresos más emocionantes atacando a Roman Reigns, y como lo veas el tipo siempre se mantiene vigente, aunque el año pasado no lo pasó muy bien hasta que volvió a juntarse con Dean Ambrose, que por Dios que mala suerte que no pudimos ver una vez más una lucha de ellos dos, siendo esta vez Ambrose el que traiciona a Seth, pero eso será harina de otro costal, y volviendo a Seth, solo espero que en el futuro siga entregándonos momentos épicos, porque ya está completamente consagrado y como un pilar de la empresa. Y aquí está mis chicos y chicas, el nuevo mundo que solo yo soy capaz de mostrarles, así que ya saben, demostrémosle a mi maestro quien es la mejor sobre este canal, cuídense y bye. ¡Gracias!